Sudar mucho, ¿qué quiere decir cuando yo hago ejercicio sudar mucho? ¿Estoy quemando mucha grasa? Y la respuesta es no. ¿Por qué, doctor Oscar David? Porque la sudoración es un mecanismo de defensa que manifiesta que tu cuerpo se está recalentando, resultado de la actividad física que estás haciendo. Por ejemplo, yo peso 68 kilos y mido 1.71, yo estoy bien desde el punto de vista de índice de masa corporal, para mi peso y para mi talla. Ahora bien, si yo me pongo 20 kilos encima, 20 kilos de más y salgo a caminar, yo voy a comenzar a sudar y voy a comenzar en teoría a cansarme más. La pregunta, ¿esa será una manifestación de que yo estoy quemando más grasa o estoy haciendo más esfuerzo? La respuesta, estoy haciendo más esfuerzo. Eso no da por significado de que yo esté quemando grasa cuando estoy sudando más. Eso quiere decir de que la sudoración es un estado donde el cuerpo lo que está buscando es equilibrar tu temperatura y para nada es un marcador de que estás quemando más grasa. Es por eso que colocarse plásticos en el vientre o esas fajas y hacer ejercicio con fajas no funciona. Sudar mucho no es una manifestación de que tú estás quemando mucha grasa. Segunda teoría, correr rápido. ¿Tú crees o consideras que porque estás corriendo muy rápido entonces estás quemando más grasa? Pues déjame decirte que esto es un mito. ¿Por qué? Porque existe una regla que se llama la regla del 65%. La regla del 65% habla de tu frecuencia cardíaca, máxima frecuencia cardíaca al 65%. Si tú tienes una danza de los 30 y los 40 años, por ejemplo, tu corazón para que oxide grasa debe estar entre 125 y 135 latidos por minuto. Y esto no lo logras corriendo rápido. Esto lo logras a una frecuencia constante y ayudándole a tu cuerpo para que tu carita se ponga roja. Esto da por entendido que no es corriendo rápido como tú quemas grasa. Doctor Oscar David, ¿y qué pasa cuando la frecuencia cardíaca no está al 65% sino que está al 80% o al 90%? ¿Mi cuerpo de dónde saca energía? Respuesta, la saca de los músculos. A frecuencias cardíacas tan altas, tu cuerpo lo que necesita es energía rápida, energía barata. No la va a sacar de la grasa, la va a sacar de los músculos. Es por eso que tú, por ejemplo, puedes tener a tu vecino, que tú ves que él monta muchísima bicicleta y lo sigues viendo con la misma barriguita. ¿Verdad? Esto sucede, aquellos manejan frecuencias cardíacas muy altas y es por eso que no queman grasa como combustible, sino que oxidan sus músculos. Entonces, correr rápido no garantiza que tú quemes grasa. Doctor Oscar, ¿comer menos quema grasa? Ahora, no necesariamente. Comer menos no es igual a comer mejor, porque si tú comes menos, por ejemplo, muchas señoras me dicen, Doctor Oscar David, yo como muy poquito y no bajo ni un gramo. Es que aquí el tema no es como poco, como mucho. Es que el problema del sobrepeso y la obesidad ni siquiera es un tema de calorías. El problema del sobrepeso y la obesidad es un tema de hormonas. Entre más tú liberes las hormonas, como en este caso la insulina, pues más subirás de peso. Doctor, ¿qué me quieres enseñar? Si tú eres una de las personas que come poco o come menos, como por ejemplo, cafecito con leche, con pan, arepita, con jugo, pues esto en teoría es poquito, pero va a ser hacer picos de insulina. Y esos picos de insulina son los que van a favorecer que tú subas de peso. Doctor Oscar David, ¿entonces no es comer poquito como uno pierde peso? No, es comer mejor. Otro mito es el bicarbonato de sodio con limón. Me han preguntado en muchas ocasiones si tomarlo en ayunas favorece la oxidación de la grasa. Revisando la literatura médica, el bicarbonato de sodio es un alcalí, es decir que es una sal, y el limón es un ácido, es el ácido cítrico, cuando se juntan forman un óxido. Y al tomarlos, pues lo único que van a hacer es una alteración en el pH estomacal, que puede predisponerte para acidez o gastritis. Esta combinación en teoría no garantiza una quema de grasa, no hay literatura científica que diga que consumirlo en agua va a ayudar a la oxidación de la grasa. Así que bicarbonato de sodio y limón es un mito, no funciona, no lo recomiendo, no he encontrado nada científico que lo avale, que ayude a perder peso. Esta quinta es muy importante, que son las famosas malteadas. Doctor Oscar David, aprendí de un multinivel o me enseñaron que yo puedo reemplazar mi cena por una malteada. Y aquí una frase que necesito que te llegue al corazón. La nutrición tiene, y tatuado con hierro caliente, tiene que ser como es y no como nos vende la idea de que debería ser. La nutrición tiene que cumplir unos requisitos tanto al desayuno, al almuerzo y a la cena, dependiendo de los ciclos de la nutrición, el ritmo circadiano, que esto lo hemos visto en muchos videos anteriores. Las malteadas nunca reemplazan un alimento. Doctor Oscar, ¿por qué dices eso? Porque la cena tiene unas características, el desayuno tiene unas características. Además de eso, ten en cuenta que es un alimento industrialmente procesado. Estamos comiendo más alimentos hechos en las plantas que de las plantas. Es por eso, querido seguidor, que no reemplazamos nuestra cena por una malteada. Muy bien, contar calorías. Doctor Oscar, ¿con dar calorías quema grasa? No, es una teoría totalmente devaluada. Si tú tienes una cucharada de azúcar y una cucharada de aceite de oliva, teniendo en cuenta que el aceite de oliva tiene nueve calorías, y el azúcar tiene cuatro calorías, entonces la pregunta, ¿tú me dirías que te engordaría más la grasa porque tiene más calorías? ¿El aceite de oliva? La respuesta es no, engorda más el azúcar porque aumenta la liberación de la insulina. Entonces, hoy por hoy, estar contando calorías es estar en teorías devaluadas. El problema del sobrepeso, como lo dije anteriormente, no es de contar calorías ni es de comer menos. Es un tema netamente hormonal. Es netamente hormonal. Y lo último, cenar poquito. Doctor Oscar, en la noche como muy poquito y no pierdo en un gramo. Volvemos al tema de las hormonas. Lo que pasa es que si tú revisas que es lo que cenas en la noche, me puedes decir algo así como un juguito con arepa, o café con leche con pan, o una harina, un poquito de arroz con proteína, y lo que sucede es que la noche está hecha para asimilar lo que tú has comido en el día. Es decir, en la noche no se come. Tu última comida nocturna, entre 6 y 8 de la noche, no debe de tener harinas nocturnas. Cuando cae la oscuridad, no deberíamos consumir nada de harinas, ni frutas, ni bebidas dulces. Es por eso que no logras perder peso, porque cenas literalmente alimentos que elevan la producción de la insulina. Estas 7 teorías son realmente mitos. ¿Sudar mucho pierde grasa? Mito. ¿Correr rápido quema grasa? Mito. ¿Bicarbonato de sodio y limón quema grasa? Mito. ¿Malteadas? Reemplazo mi cena con una malteada. Es un mito. ¿Contar calorías? Hoy por hoy es una teoría devaluada. Y cenar poco es un mito, porque depende qué es lo que estás cenando en la noche. De hecho, tú puedes comer bien en la noche, y eso no quiere decir que estés cenando poquito. Invito, invito a revisar el video de qué cenar en la noche para que tengas una idea global de cómo deberías una cena nocturna. La realidad, querido seguidor, es que no es dejando de comer, ni haciendo ejercicios tenuantes como tú pierdes peso. Lo que tú debes de hacer es buscar una asesoría personalizada, ideal, y te aquí te dejo los números telefónicos para que nos veamos tanto online como presencial aquí en la ciudad de Cali, en Colombia, en cualquier parte del mundo vía online, para que yo te oriente y te lleve de mi mano para que logres una pérdida de peso exitosa. Por favor, comparte este video. Ya podemos superar estas ideas, estos mitos. Compártelo con esa amiga que se pone la bolsa, o la que se pone la faja, o la que corre muy rápido, porque realmente son cosas que hoy por hoy están devaluadas. Te tengo una muy buena noticia. Estamos en la preparación de un gran evento que tiene como nombre Nutrición Week, la semana de la nutrición. Van a ser cuatro clases en esa semana, donde te voy a enseñar los tres conceptos que tú necesitas saber para que pierdas grasa sin sufrir. Bajar de peso, sin hacer dietas, y sin hacer ejercicios extenuantes. Te lo voy a demostrar porque no es dejando de comer, es controlando tus hormonas. Suscríbete en el enlace en mi perfil y suscríbete aquí en comentarios.